¿Acaso los muertos no tenemos historia? Sí, sí la tenemos. Cuando tenemos la posibilidad de inspirar la pluma de un escritor que quiera tener la valentía de contar nuestra vida. Ahora, ¿cómo empezar? ¿Cómo poder transmitir el dolor vivido, el dolor sufrido, cuando mi alma trémula se encuentra en este espacio oscuro, tenebroso y frío de mi propia tumba? Para mí, todo empezó con una escena trágica. Fue aquella vez que estaba yo en el ferrocarril. De pronto vi a aquel hombre, su rostro angustiado, su rostro sorprendido. Era un trabajador del ferrocarril y cayó, cayó a la vía del tren. Allí, frente a mis ojos, en un instante, su vida terminó. Y yo me quedé paralizada. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Quizás ser el saber inconsciente, que de alguna manera actuaba como un presagio. Ese iba a ser mi propio destino. Pero, ¿cuán lejos estaba yo de saberlo en ese momento? En ese momento, yo era la gran Ana, Karenina. Caminaba con el aire altivo, con el que caminan todas las mujeres de mi clase. Esas mujeres que vamos del brazo con un hombre, nuestro marido, el gran Karenina. Esas mujeres que tenemos el porvenir resuelto, que siempre tendremos comida en la mesa, amor en el hecho, que no tenemos por qué preocuparnos, porque nos hemos casado con un gran caballero, un caballero de la alta aristocracia rusa. ¿Y qué era lo que yo quería? Eso. Eso era lo que yo quería. Yo quería ser la esposa de mi gran marido, Karenina. Y quería ser la madre, la madre amorosa y tierna de mi maravilloso hijo, Seriocha. Pero, ¿cuán débiles son las certezas humanas? Me recorre el estremecimiento al pensar, la insoportable nevedad de las certezas humanas. Así como aquella muerte de aquel hombre desgraciado, de esa manera mis certezas quedaron hechas a nicos. Bastó la mirada de aquel desconocido, ese hombre al que llamaba de icón de bronza. Su mirada atravesó mi corazón y en ese momento mi deseo cambió por completo. Fue como castillos de arena que caían, todas las cervezas de mi vida quedaban trastocadas y mi mundo entero cambió. Lo único que yo quería era salir corriendo detrás de ese hombre. Su amor me había llenado el sed y me había inundado el alma. ¿Y qué era lo que yo quería? Lo que yo quería era vivir mi amor a la luz del día. Lo que yo quería era que todo el mundo supiera que me había enamorado. ¿Qué mal hacía ese amor? Yo quería dejar a mi marido y quería irme con el conde Bronski, pero no quería denunciar a ser la madre del niño, no. No tenía por qué renunciar. Pero aquella sociedad, aquella sociedad rusa me apuntó con el dedo. Aquella sociedad rusa me condenó al ostracismo. ¿Cuál había sido mi pecado? Todavía hoy reflexiono, analizo a través de los años qué fue tan imperdonable en realidad. Mi figura era lo que molestaba. Mi figura era lo que molestaba. ¿Pero por qué? He pasado años, años analizando una y otra vez y he encontrado que la respuesta es muy sencilla. Lo que aquella sociedad no soportaba era darse cuenta de que ellos mismos hacían lo mismo exactamente que yo. pero por una diferencia. La dimensión del secreto, esa era la diferencia. Ellos vivían en la clandestinidad sus amores prohibidos. Ellos vivían en la clandestinidad sus amantes. Pero yo no quería vivirlo así en ese secreto, no. Yo quería vivirlo con la felicidad de darlo a la luz. Y no lo pudieron soportar. Esa sociedad estaba podrida. Esa sociedad era corrupta. ¿Cuántas sanas careminas han pasado por la historia? Miren ustedes a María Antonieta Rivas Mercado, la escritora mexicana, enamorada de José Vasconcelos que siguiendo mis pasos va atrás de él hasta París y deja a su marido y deja a su hijo. ¿Qué es lo que ocurre con ella? Termina metiéndose una bala en el corazón en pleno Notre Dame de París porque toda la sociedad mexicana la apuntó con el dedo y también la condenó al ostracismo. Así terminó María Antonieta Rivas Mercado. ¿Acaso no había venido mi historia? ¿Y yo? Recuerdo aquel día nuevamente en el tren. Desde el momento en el que me levanté yo ya sabía lo que iba a ocurrir. Sí, yo ya lo sabía. Porque los suicidas lo sabemos y pasamos de la desesperación a la desolación pero después elegimos y tomamos la decisión. Aquella mañana me había llamado el conde Bronski y me había dicho que lo alcanzara en la casa de su madre y allí iba yo al tren. pero nunca llegué a la cita. No, porque allí en el tren yo sabía lo que iba a ocurrir. La última visión en mi cabeza fue nuevamente el rostro de aquel hombre. Recuerdo que hice una comparación de manera rápida. Pensé, él estaba angustiado, sorprendido con la muerte. La muerte lo sorprendió. No, a mí no, a mí no. Yo fui y me encontré con la muerte. Me lancé al vacío. El acto suicida es un acto que está hecho de palabras no dichas. Y las mías en mi caso las palabras que acompañaron mi acto eran no pude contra el sistema. No pude contra el sistema. Allí donde los padres te enseñan con su ejemplo a vivir en los secretos, las venganzas y las mentiras. Donde las madres te enseñan con su ejemplo a vivir en la hipocresía y en las apariencias. Donde los hermanos son unos ladrones, usurpadores y traidores. Donde el sistema corrupto empieza en las familias mismas. No pude contra el sistema. Pero hoy, hoy he sido llamada a hablar desde los muertos. He venido aquí a alzar mi voz para decir a todas aquellas almas rebeldes de hombres y de mujeres que como yo están en contra de los sistemas corruptos que sí hay otra salida. La salida es que no podemos enfrentarnos al sistema en soledad. No podemos hacerlo solas. Necesitamos encontrar un saber inconsciente que nos permita reconocer con quién nos vamos a agrupar, con quién nos vamos a reunir para luchar juntos con una causa común. Porque fíjense bien, mi gran error fue elegir al conde Bronski y no me malinterpreten, era un buen hombre y me amaba. Pero el conde Bronski no pertenecía a mi grupo. El conde Bronski adoraba beber champaña y las fiestas glamorosas de la alta sociedad no pertenecía a mi causa ni a mi lucha. Me equivoqué al elegirlo porque cuando uno elige un compañero de amor, uno elige un compañero de lucha, de lucha por la misma causa. Y si no tenemos la misma causa, no funciona. Y eso le pasó también a María Antonieta. Se equivocó la pobre mujer. Eligió a José Vasconcelos. Él pertenecía al sistema. Acababa de lanzar su candidatura a la presidencia de la República Mexicana. Por Dios, él era el sistema. Una mujer sola y un hombre solo no puede ir contra el sistema. Por eso esta noche estoy aquí para recordarles que la historia nos muestra y nos demuestra una y otra vez lo mismo. No seamos ciegos ni sordos ante lo que nos muestra la historia. Agrupémonos. Agrupémonos con almas que tengan nuestra misma causa de lucha. Porque el amor en esa gente que tenemos esa misma causa llámese pareja, llámese familia, llámese grupo. Es lo único que nos puede ayudar a ir más allá de nuestro miedo, de nuestra desesperación y de nuestras necesidades de suicidio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!